Para nosotros es un privilegio nuevamente estar en San Carlos Norte, ya estuvimos en el año, si mal no recuerdo, 2018, antes de la pandemia, en la cual, bueno, es una orquesta filarmónica que funciona en Esperanza. Tengo el gusto y el privilegio de poder dirigirla, más allá que fue fundada hace aproximadamente 12 años y algo por ahí, que esto funciona en el Club Social Arón Castellano, justamente de la ciudad de Esperanza. En este momento vamos a contar con unos 33 músicos de varias localidades, bueno, de San Carlos de Esperanza, de Las Tunas, de San Carlos Sur, de Santo Tomé, de Arroyo de Leyes, de San Jerónimo Norte, de Humboldt, de Santa Fe, es decir, toda la zona está, digamos, en la cual se junta como para hacer música. Y vamos a venir a presentar el espectáculo justamente en las fiestas patronales, gracias a Víctor Caballero, que es un amante de la música y entiende y valora mucho lo que es el hecho artístico en sí, ¿no? Y eso es una cosa que hay que rescatar. Rescatar, digo esto porque cuando uno sale a buscar fechas para conciertos, hay gente que por ahí, hay gente que está en cultura, es como que no le da la importancia, creen que a lo mejor con la parte económica ya está todo y no lo es, no estoy diciendo que eso no sirva, pero hay otras cosas que hacen a la formación integral del ser humano, que en este caso es la música, ¿no? Así que bueno, el día lunes 15 de agosto, que es feriado nacional, que coincide justamente con las fiestas patronales de San Carlos Norte, a las 18 horas en el Salón Bartolomé Mitre, vamos a estar. Bien, contame un poquito cómo se arma el repertorio, qué están trabajando con respecto a la elección de los temas y el ensayo, por supuesto. Mirá, bueno, vamos a tener un repertorio que tiene música de tango, música folclórica, cuando hablo de tango, hablo de tango tradicional y tango de piazzolla, que la música de piazzolla es una música bastante complicada porque tiene unas acentuaciones y unos giros de fraseo diferente a otras músicas por ahí. Músicas de película también y obviamente lo central es la música clásica, pero ahí te voy a hacer una aclaración. Muchas veces cuando se escucha el término orquesta sinfónica o afidarmónica, es como que es música, dicho así, o para viejos o aburridos. Y no es así. Si bien hay música que por ahí puede llegar a ser aburrido, porque muchas veces no se comprende, y yo sostengo que hay ciertas músicas que hay que entender algunas cosas para poder disfrutarla, pues fíjate que si vas a los conciertos, ya sea de Santa Fe, entre Ríos, que solemos ir seguido, hay mucha juventud. Antiguamente, estoy hablando de 25 años atrás más o menos, siempre se decía como que, ¿qué oloran a Stalina que hay? Es decir, toda la gente adulta, la gente mayor iba. Hoy en día te puedo decir que el 70% es juventud y eso es una gran ventaja. Obviamente la gente grande sigue yendo, pero la juventud va. ¿Por qué? Porque obviamente las orquestas están formadas también por jóvenes y eso es muy importante. Eso te iba a preguntar, Jorge, ¿qué edades tienen aquellos que conforman esta orquesta? De todos, desde, si no me equivoco, 10 hasta 70 y pico. Mirá, es muy lindo porque hoy en día yo creo que hay que trabajar con el joven que trae lo nuevo y lo que somos años más avanzados, como que tenemos la experiencia. Pero es lindo cuando se puede conjugar esas dos experiencias, ya sea de la persona que tiene una trayectoria y que la está haciendo, con el joven que tiene ideas nuevas. Y entonces esta orquesta, en la cual yo como director trato de que sea un trabajo en equipo, bueno, yo creo que todos tenemos que apuntar hacia eso. El director de orquesta dejó de ser el líder que agarra la batuta y dice, yo soy el que sabe y ustedes se callan y hacen lo que yo digo, no es así. Para que tengas una idea, a la hora de marcar arcos. Marcar arcos en cuerda significa el hecho de cuando agarras un violín, por ejemplo, si tiene que ir empujando o tirando. Muchas veces el sonido es muy diferente cuando lo haces de una manera u otra. Entonces muchas veces se discute, se debate cuál es la mejor manera. Obviamente que el director es el que tiene la última palabra, pero ¿por qué? No es el que más sabe, no al contrario. Es aquel que tiene la partitura orquestal o el máster. Es decir, el director tenemos todos los instrumentos en una partitura grande y el músico tiene solamente lo que va a tocar. Entonces es fantástico cuando entre todos podemos aunar. Por ejemplo, hay obras en las cuales decimos, le agregamos batería, ¿no le ponemos batería? Probá una parte, el baterista intenta, probamos. Y eso creo que es la parte más divertida. Y cuando digo divertida, Noemí, estoy hablando de que la música es una diversión. Y cuando digo diversión no tiene nada que ver con hacer las cosas mal. Si vos no te divertís en algo, algo no está funcionando correctamente. Nosotros nos divertimos. Obviamente cuando se llamo hasta el mate siempre firme. Por supuesto, por ahí cuando le doy la entrada a un músico y no entra botón tomando mate, le digo, ¿podés esperar un poquito para el mate? Pero siempre con todo respeto. Eso es una cosa que tenemos que tenerla muy en cuenta. Bien, contame qué duración tiene este espectáculo. Aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media con los vices que siempre se suelen hacer. Más o menos, ¿viste? Sí. Y te iba a preguntar, referido a lo que vos decías de la música, del instrumento. La gente viene mucho a aprender a tocar instrumentos, digamos. Porque podemos decir que está de moda hacerse famoso con la música. Pero hay gente que quiere construir desde la música y desde aprender un instrumento, tocar un instrumento. Es todo un tema. Mirá, vos sabés que, antes hablábamos fuera de cámara, lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Vos fíjate que con un celular más o menos, con tu casa, podés hacer el gran video, la gran grabación, un montón de cosas. Pero si lo voy hacia la fama, la fama pues es una consecuencia. Hay que ver que no es el momento. ¿Qué definir? ¿Qué es la fama? Porque hay chicos que por ahí vienen a estudiar, porque acá estamos en la academia. O sea, quiero ser famoso por ahí. No depende de mí, depende, no sé, del destino, depende de un montón de cosas. Lo único que siempre pido es que si vos llegas a ser famoso, no pierdas la ética. Que no llegues a un lugar importante, conocido, perdiendo tus valores. Mientras vos sigas tus valores, la vida, Dios, lo que vos quieras, el universo, el inconsciente colectivo, como quieras llamarle, vas a llegar a algo importante. El éxito es otra cosa. Pero fíjate que a la hora de estudiar un instrumento, el músico que no se sienta... Yo tengo dos cosas para decir de un instrumentista. Primero que es un trabajo solitario. En el sentido que cuando vos estás con tu instrumento... Y me prendo de las palabras de un gran corredor argentino que era... ¿Cómo es? Fangio, en la cual él tenía la teoría que el auto y el conductor terminan siendo una sola cosa. Entonces, cuando vos estás con un instrumento tenés que lograr que sea una sola cosa. Ya sea con un piano, con un violonchelo, con un violín, lo que sea. Eso es una de las cosas. Y la otra, que hay que sentarse a estudiar. ¿Cuál es el problema de la actualidad? Que todo está en base a un éxito inmediato. Y en la música el éxito inmediato no existe. La satisfacción es justamente el proceso. Que uno tiene que disfrutar mientras vos estás llegando a la perfección de una obra. Y cuando digo perfección de una obra, sabemos que los artistas vamos siempre en busca de la perfección. Pero sabemos que nunca la vamos a encontrar. Es más, yo creo que sería aburrido para que vos toques un tema. O hagamos una obra con una orquesta y digamos, está perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Porque cuando la volvemos a hacer, le encontramos otra cosa. Y ahí está lo lindo que tiene la música. Y eso lindo aparece en el director, en los músicos, en la gente. Que nos gusta charlar con la gente. Che, qué linda obra me gustó. Che, en esa parte yo lo hubiera hecho un poco más suave. Genial, ¿me entendés? La obra la hacemos entre todos. Partiendo de la cabeza de un compositor, por director, por toda la orquesta y todo el auditorio. Así sean mil personas y así sea una, que para nosotros es muy importante. Bueno, entonces sí, nos presentaremos el lunes 15 de agosto a las 18 horas en el Salón Bartolomé Mitre. En base a los festejos de, bueno, de las fiestas patronales de San Carlos Norte, ¿no? Gracias. 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 Gracias.